Portobélico, mañanero. La carrienda de la mañana es la carrienda pariente. Qué rollo. Aquí el niño chinga y chinga a su madre. Que quiere un café. Un café. Padrino, un café. Ah, chute. Ay, café, le dije. Échame la salsa a mí. Mi hijo me debe, no me acordaba. Te debo, parte. Estás chingadísima madre. ¿Cuál vas a querer hijo? Ya te la you know. No, no, yo no sé. Un rocachino. Un rocachino. Grande jumbo. Grande son. Sabor. Avellana, regular, crema, moca, vainilla, moca, caramelo. Avellana. Regular o cofinado. Regular. ¿Entera? Entera. ¿Te gusta entera? Estevia, avellana, azúcar. Azúcar. Azúcar, uno, dos. ¿Dos de azúcar? Canela, pues igual, dos. Ahí está. Envía pedido, agregar producto. Yo pedí un rocachino también para mí. Ah, sí. Un grande. Caramelo. Regular. Light. Dos de stevia. Terminal. Envía pedido. Ay, chiquito. 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 Saludos, saludos para todos. Este, pues hoy se reincorporó un viejo elemento. Ahí te lo vamos a mostrar al ratito. Ahí lo van a ver. No se me desesperen. Y sigan viendo el video. Porque aquí está. Ay, esa es gotada, hijo. Chale, güey. ¿Qué onda, güey? No, madre. Yo he mirado unos morrios. Acá. Acá ya. Que hacen así. ¿Y eso, mijo? ¿Te gusta la sin hueso o qué? No. Claro. No. Si te gusta, papi, no hay pedo. Nosotros te vamos a aceptar con tus preferencias y todo el rollo, ¿no? No, todo fácil. Ay, ¿por qué hiciste así como que? Es que. ¿Puedas que dejar algo aquí? No lo puedes. ¿Te gusta eso, madre, o qué rollo? No. ¿Seguro? Sí. Ya está. Córtale, mi chavo. No tengo, carnal. No tengo, carnal. Sí, está bien. Lunes, principio de semana. No voy a trabajar, no voy a trabajar. Es que vamos a la playa, güey. Vamos a la playa aquí en Papaya. ¿Y sabes cuál es la playa aquí en Papaya? Negativo. Ajá, marico de la antena. Sí. El niño ya sabe coser camarón. ¡Bravo! Que aprendió algo. Aprendió algo después de un año. Ah, carrillita. Carrillita. De jefe la balosa ya aprendió a coser camarón el viejo. Ahí para que los feliciten. Póngale. Acá le escriben. Al niño dan felicidades que ya sabe coser camarón. Sí, chui. Los tres le quedó bien masudo. Los tres se le pasó. Pero ahora ya le quedó durito el tronador. Bien anaranjado, bien chingón. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Que cante! ¡Que cante! ¡No, mentira! ¡Mentira! Que no cante. Ahorita acaban de llegar unos fans. Ahorita los vamos a... Ahorita los vamos a... Ahorita los vamos a... Allá. Los tiene tres años. Ay, con popotitos. Nunca me había tocado ni uno acá en Tanzanón. Aquí en el... Ah, que mero que estaba grabando. Es a huevo, vos te dije. Se había paniqueado, ah. Es a huevo. ¿Sabes que se dijo? Sí. Los policías son una infanticía, los guachas. Por eso chocan. No traen menú a desavoltear. Aaaaaaa. Se ha paniqueado, ah. Sí. ¿Dónde lo viste? Ahí cerca de con el jaibón. Ahí había... Uno no que se comió una... ¿Jaibón? Que se comió una paredzita. Y arramangó atrás dos. ¿Quieres el jaibón ahí? Para no decir nombres del... SEMSIGHT. Ah, es cierto. ¿Para no decir marquitas? Sí. Porque dice que lo andan buscando. ¿El jefe jaibas? Sí. ¡Córtale mi chavo! ¿Qué fue? Oye hijo, te puse una pregunta. ¿Sobras? ¿Me vas a contestar con la verdad? ¿Eh? Dependiendo. ¿Cómo vas a estar el...? No, pues nomás con la verdad. Pues dale. O lo que tú piensas, pues. ¿Cómo? Ajá. Oye, güey. ¿Tú estás bien de la cabeza, güey? ¿Estás mal boleto? No. ¿Por qué? No, no estoy mal. ¿No estás mal? No, ¿por qué? ¿Estás el 100? Sí. No, nomás. No, nomás que a veces me hago acá. Ajá. Me hago como que... Ah, a mí ese te hace... Te hace su güeyón. Ajá. Ay, pues qué sé. ¿Para pasarla un ratillo? ¿Para pasarla bien? Ay. Ay, yo pensé que tenía ese diálogo. Si no, pues para... Para meterte al psiquiátrico, güey. ¿Qué? Mira la reyesona, güey. Qué placosa está, güey. ¿Lo viste? Ah, graba, graba, graba. Pártale mi chavo. Tenemos un poque watch en rosa. Un rangercito. Qué bien perrona. No, no, no. Nada de taparse los oídos porque... Esto no se mira todos los días. A ver. Ya te respira él. No, no, no. Él se pone su papel. No, no, no. Quiera morirme en una buena fe. Por eso llamarte me trajo problemas. A través del vaso yo mero tocar. Y estas ganas de verte no se van con nada. Tengo mucha prisa por ir a buscarte. Luego me arrepiento y me da el coraje. Fue la decepción más grande que he tenido. Lo que tú me hiciste lo peor que he visto. Dime cantinero, tú sabes de pena. A los cuantos tragos me olvido de ella. Que ella me cambió por unas maneras. Hoy quiere volver mejor que no vuelva. Porque ya no quiero saber de su vida. Recordar sus besos solo me lastima. A través del vaso yo la sigo queriendo. ¡Bravo! 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 ¿Cómo la ve, pariente? Está perro el morro para la cantada. ¿Cómo la ve? La competencia de la pechocha. ¿Es la competencia? No, no, no. ¿No la hace la pechocha? No, ¿a poco no? No la hace, no la hace. A ver si es cierto. ¿Eh? A ver, a ver, a ver. Un pedacito de una de las de Ana Gabriel. A ver. A ver si se anima. A ver, parche. No, me voy a tomar la de... A ver, abuela. De Sonora, de Sonora. No vienen a visitar. Tempranito. Haciendo rendir la mañana, ¿va, pariente? La mañana es la que rende. A ver, la pechocha, ¿con qué se va a jalar? A ver, a ver si es cierto que le gana al niño Dan. A ver. No lo tomo aquí. Ya me acabé dos cartones. Tome tequila montones. Y el olvido no ha llegado. Ya tuve nuevos amores. Ya destrocé corazones. Y el olvido no ha llegado. Que olvido tan destarudo. Parece que viene el pulón. Eso es muna de Tecate Roja. ¿Eres este amigo? ¿Qué onda Flaco Mike? El regreso. Del famoso Flaco Mike. Aquí pelando los camarones. Aquí pelándome el camarón. Y estoy aguantando al niño Dan. Porque me empezó a lograr el oído mamá cantó. Ah, sí. Vamos a ver. Se puso nerviosa. Bravo, bravo. Dice que Flaco Mike también quiere cantar. Dice. ¿Cómo la ve, pariente? Que can. Una chiquita. Que parecía restaurante. Llegué a comerme unos tacos. Porque ella me haga de hambre. Dicen que la hambre es canita. Y más para el que la aguante. Se me acercó una morena. Estaba re que tres piedras. Me dijo que se le ofrece. Puede pedir lo que quiera. Aquí yo estoy para servirle. Aquí soy yo la mesera. ¡Córdenes, chavos! ¡Qué lindo! Qué lindo. ¿Qué dice el Flaco Mike? La mañana es la que rinde. Y si no la rinde la hacemos rendida. Oye Flaco Mike. Qué chulo. Y ese rollo que te dio por volver a marico de la antena. No, pues. Es que... A mí se me da que extrañaste al ahijado. Dios guarde una nena. No, Dios guarde. Lo que pasa es que la meta que traía se va a retrasar un poquito. Y pues... Por mientras... Por eso es bueno dejar las puertas abiertas. Ah, güey. Bueno, lo que se me hace ya, vamos a estar aquí chambeando. Todo esto se va para bien. Oye, güey. Miro qué traes, qué traes. Una llena... Una beicona, güey. Una rubada, 29 plebs. Ahí sí me llena la de gomita, güey. Le anda dando duro y macizo, va. Con razón te miro más piernudo, güey. Más piernudo, mire. Más piernudo, pero que un canario. Sí, más piernudo que un... ¡Ay, mi niño! ¿Pero por qué cierra mi niño? No te huites, güey. No te huites. Anda huizado porque lo cortó. Ah, sí, cachetón. Venga tu madre. ¿Es que es un duelo de cantos o qué? No, pues ya, ya cantaron. A mí me sigue chillando el oído, güey. Vamos a hacer la junta, vamos a hacerla juntos porque vamos aquí a aclarar unos puntitos. Y... La mañana a la carrera. Saludos para todos. Saludos para todos. Bendiciones, ya. Quiero mandar un saludo para un tío mío. Hasta Garden Grove, California. Para mi tío Juan y mi tía Jel y todos mis primos que están allá viviendo. Y para mi compa Joel. Ya saben que aquí andamos a la orden. Un saludo para la abuelita Carmelita. Que... Le estimamos mucho aquí. Y esperemos que se encuentre bien. Y que esté muy bien, gracias a Dios. Hasta la mañana. Hasta la mañana a la carrera. El flaco Mike. Cálmate Mañoso. Mañoso Mañoso.